Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin Hola a todas, hola a todos, yo soy Antonio Carlos y están en mi canal de Spectral Tiger Lea de hoy voy a comentar la controversia que se ha dado en las últimas horas desde el llamado que hizo J. Barbie para boicotear los Grammys y la respuesta de Residente a este boicote Para los que no sepan y acaban de llegar al canal, esta es mi serie de terror y me encanta Yo soy Antonio Carlos, soy mexicano y soy puertorriqueño y desde 1994-95 escucho rap y reggae, rap y under, reggaeton y todas esas cuestiones de lo que hoy día conocemos como el género urbano ya platicaremos de eso en algún otro momento También he vivido en Puerto Rico a lo largo de mi vida y es por eso que tengo una gran, gran pasión por todo lo relacionado con el género urbano También quiero darle las gracias a todas y todos que se han suscrito últimamente a propósito del último video que subí reaccionando y analizando Flow HP de Don Omar y Residente Y bueno, hablando de Flow HP de Don Omar y Residente es importante señalar que a partir de que salió la canción de Flow HP toda la escena del género urbano ha estado medio perveciendo Como ustedes saben, en esta última semana salieron las tiraeras de Polaco y Tempo Porque en esta guerra no creo que sobrevivas Aunque el lito en secreto la tiraera te escriba Ahora que vas a decirme Polaco, habla careta, habla que estoy muy volado Te voy a dar un pistolazo con la diada Y de Franco, el gorila, contra el duárla M Y a propósito de esto quería mencionar algo La tiraera, que es una manera coloquial de decirle a la palabra tiradera Aunque no existe un consenso exactamente de cuándo surge el término Distintas personas piensan que surge quizás en Nueva York o en Puerto Rico Pero lo que es cierto es que la tiraera es este enfrentamiento verbal que a través de las letras, de las canciones, de las barras y todo esto que existe entre dos o más raperos para ver quién es más talentoso La realidad es que la tiraera a lo largo de los años ha sido una parte controversial dentro del género urbano Algo importante de mencionar de las tiraeras es que se dan en un contexto en el que están asociadas con los diss tracks del rap en inglés Generalmente estos diss tracks eran donde la gente se tiraba a raíz de un beef como de esta riña, de esta pugna que existía entre dos o más raperos Que también en inglés hay muchísimos diss tracks famosísimos Hay tiraeras legendarias de las que ya les platicaré en algún otro video Estas tiraeras que se han dado en esta última semana han venido a mover y han venido a encender un poquito Dentro de este contexto en el que se han revivado estas luchas entre MCs surge esta controversia entre Residente y J Balvin ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente J Balvin llamó a través de sus redes sociales a artistas del género a boicotear a los Grammys La respuesta de Residente fue una respuesta bastante interesante desde distintas perspectivas y también creo que el planteamiento de J Balvin fue interesante Vamos a ver el video de Residente Para entender por qué estoy perdido, José Si los Grammys no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 Grammys Ese cuestionamiento pues está interesante, ¿no? Es una manera sutil, retórica de hacerle un flex a J Balvin Al final de cuentas le está diciendo bueno, si no valoran lo urbano ¿Por qué yo tengo 31 Grammys? Que bueno, esto también nos recuerda para que ustedes se acuerden que sobre todo Residente, particularmente cuando estaba en calle 13 en un principio el género urbano sus colegas del género urbano no lo apoyaban y eso generó una serie de riñas entre varios de ellos y también algunas canciones en las que René sin mencionar nombres les tiró a un montón de ellos Yo no soy urbano, yo no rapeo ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón Setangana, Raúl Alejandro Acapella, Nati Peluso Bad Bunny, Eladio Carrión Ozuna, Karol G Farruko, DJ Nelson Jay Cortez, Farina Rafa Pabón, Jotuel Beatriz Duengo Mike Tower O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys Eso está cabrón porque también o sea, hay que pensar que en esta premiación de los Grammys efectivamente un montón de artistas del género urbano fueron nominados en esta ocasión y esto es algo que ha ido aumentando con cada una de las ediciones de los Grammys que si nos ponemos a pensar en la historia de cómo empezaron a visibilizarse los artistas urbanos particularmente en la escena norteamericana en la escena de Estados Unidos fue a través de las premiaciones fue de alguna manera también como que esta industria al de cuentas es una industria que genera un montón de dinero fundamentalmente capitalista donde se generan ingresos estas premiaciones lo que hacen es dar el espaldarazo y demostrar que en realidad estos artistas pues están pegados y son populares populares en términos de lo que significa la palabra popular es decir que está entre el pueblo que la gente está hablando de ellos a mí me parece importante recordar algo que no lo menciona René en esta crítica que le hace a J Balvin pero es una crítica que yo hago en general a las premiaciones ya sean de música de películas de videojuegos de lo que sea no siempre los premios significan calidad que bueno Residente lo menciona en el caso de los Billboard han habido tanto artistas buenos artistas tanto en inglés como en español que critican incluso el proceder de los Grammys a la hora de nominar y de dar las premiaciones si bien es cierto que podemos hablar de que de repente estas nominaciones estos premios y todo eso lo que hacen es como dar el espaldarazo y generar nuevas plataformas y nuevos lugares hacia donde pueden llegar los artistas no necesariamente estamos hablando de una cuestión de calidad y esto me parecía importante porque si bien Residente lo menciona relacionándolo con lo de los Billboard tampoco hace una crítica directa hacia los Grammys ahí me pregunto yo si entonces es una manera también en la que él deposita un valor en los Grammys y con esto no quiero decir que las premiaciones no tengan un valor en absoluto a final de cuentas sí porque ese valor que se le puede dar que es como acrediticio eso es más bien como un medio y ese medio yo lo entiendo como la posibilidad de estos artistas de poder llegarle a más gente y quizás transmitir sus mensajes en el caso de Residente yo lo pensaría porque bueno él ha formado una carrera que como les mencioné en mi último video es una carrera que tiene un corte social un corte político una cuestión de generar conciencia entre la gente también de jovedera y todo eso pero tratando de generar propuestas que tienen sustancia a comparación de todos estos productos prefabricados empaquetados y demás de una industria cultural que lo que hace es sacar 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 un montón de música un montón de videos un montón de esto y de lo otro pero que no siempre es una industria que saca mucha cantidad pero no siempre saca la misma carga nominado que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados como no sé Camilo Juan Luis Guerra la Fulcade etc pa colmo este año se lo dedican a Rubén Blades o sea tú le estás diciendo a la gente del Enero Urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades cabrón un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente eso está muy cabrón y con esto en esta parte en específico estoy completamente de acuerdo Rubén Blades es uno de los pilares de la música latinoamericana este músico canameño que creó y que ha creado todos estos hitos que se han convertido incluso casi en himnos de la cultura latinoamericana incluso de la experiencia latina de latinos viviendo en Nueva York viviendo en Estados Unidos todas estas cunas políticas económicas sociales y culturales que se dan a lo largo y ancho de Latinoamérica pues efectivamente que esta edición de los Grammys esté dedicada a Rubén Blades es sumamente importante en otro video platicaré de esta relación tan cercana que existe entre la salsa y el reggaetón que pesele a quien le pese hay un montón de gente un montón de puristas sobre todo salseros y demás que hacen unas críticas respecto del reggaetón como que el reggaetón no puede ser considerado música no puede ser considerado arte no puede ser considerado un montón de cuestiones y es curioso porque gente que es salsera que tiene esa perspectiva respecto del reggaetón emite juicios y críticas respecto del género urbano que a su vez fueron aplicadas a la salsa en su momento como esta cuestión de que era algo cafre como esta cuestión de que era música no de cámara no clásica que no sigue con una serie de parámetros europeos europeizantes en la música entonces pero es muy curioso porque en términos temáticos musicales y todo eso no podríamos tener como tal el reggaetón hoy día incluso en cuestiones de mercado de cómo la música ha servido para generar identidades incluso en Estados Unidos entre los latinos en Estados Unidos si no fuera por la salsa quizás el reggaetón no sería tan popular como lo es hoy día entonces celebrarla la vida de uno de los artistas más importantes que es Rubén Blades es importantísimo independientemente de que critiquemos todo lo que queramos criticar a los Grammys yo te creería lo del boicot si no sé el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammys pero ahí tú no pediste boicot de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio ahí está está cabrón porque sí le está haciendo una crítica válida es así ok si tú deseo de boicotear los Grammys era tanto ¿por qué no llamaste al boicot el año pasado cuando tenías 13 nominaciones? es una crítica válida y es legítima ahora esta segunda parte de la crítica sí se va al ámbito personal ¿no? porque lo está criticando así todos sabemos que J Balvin es conocido por toda esta cuestión que tiene respecto de la de la moda y de los cambios de ropa que tiene de los tenis es como muy colorido digo al final de cuentas como su buen último disco colores ¿no? que tiene toda esta cuestión alrededor de la moda y todo eso y bueno ahí les puedo decir que esa esa crítica de René fue como una pullita que está chistosa quizás lo está mencionando como en este ámbito de que él René residente y recientemente lo mencionó en su entrevista con Chente Hidrachi que a final de cuentas la vuelta por la que él le está dando no es como de convertirse en un influencer en un modelo una cuestión así y un poco la crítica a lo mejor a José va por ese lado en esta cuestión de que le presta mucho más atención a lo que trae puesto y a la sustancia y al contenido de sus canciones que bueno a final de cuentas también lo dice en esa entrevista vamos a inspirar a la gente con arte no con mierdas que nos van a deprimir no con aviones no con el bling bling no con pendejadas que van a hacernos sentir a nosotros que jamás vamos a alcanzar eso vamos a inspirar a la gente con arte con la música como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el Boycott y no sé por qué te molesta tanto porque según tú tú haces historia cada 15 segundos cabrón con el Latino Cultural Gang o no sé qué puñetas eso del Latino Cultural Gang esta crítica que le está haciendo por momentos a mí ese llamado como hacia la latinidad que hace J Balvin no siempre me suena genuino no siempre me suena auténtico y les voy a ser sincero a mí me gusta J Balvin como entertainer como alguien que sabe montar un show y que puede interpretar canciones que le han escrito y que sí es talentoso en lo que hace pero esta cuestión de llamar a una latinidad de una manera como que no genuina y todo eso sobre todo cuando pensamos que han habido un montón de artistas del género urbano piensen por ejemplo en la canción de Ron Omar Reggaeton Latino el disco Chosen Team ¿de hace cuántos años es esta canción? estamos hablando de una canción que debe tener por lo menos unos de 15 a 17 años aproximadamente si tenemos ya esta cuestión como de himnos que están llamando como a esta cuestión de la latinidad y que es una latinidad también que se presenta en el caso de la experiencia de los latinos viviendo en Estados Unidos y bueno también tenemos por otra parte un tema completamente distinto por ejemplo como el de Residente con calle 13 el de latinoamérica yo creo que el caso de Tego una de las cosas que pone el dedo en el renglón es de cómo todavía existe una industria que es profundamente clasista y racista eso es un video completamente aparte que ya haré porque además una de las trayectorias en términos musicales y en términos de calidad y en términos de sustancia y de que ha sido una propuesta sólida que ha dado cuenta de la identidad puertorriqueña y cómo de eso podemos llevarlo al ámbito musical y que también está emparentado entre el reggaetón de la mata y la cuestión del rap y del hip hop y todo eso uno de esos casos es Tego y además esperemos que pronto esa fotografía que tiró elías White Lion en el estudio junto con Tego Bad Bunny y Residente por ahí saquen algo bueno Residente hizo mención brevemente en la entrevista con Chente y Drash de eso de que por ahí va a salir algo ya veremos a ver qué sale ustedes creen que vaya a ser un junte entre ellos cuatro ya veremos yo espero que sí lo que sí es que cuando saque algo Tego la va a romper bien cabrón pero bien bien cabrón de eso estoy seguro la otra pollita que le tira es esta cuestión de los billboards porque al final de cuentas los billboards a lo que se refieren es a una cuestión de ventas de posicionamiento de la música en los mercados de cuántas copias se venden y todo eso hace unos cuantos años incluso Don Omar estuvo también en otra polémica y controversia a propósito de esto cuando él estaba hablando de cómo muchos de los números que estaban haciendo los artistas hoy en día en realidad son números comprados que eso es algo muy cabrón eso es algo cabrón y que habla de una industria a la que le importa son los números y no necesariamente la calidad sino la cantidad 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 y como ustedes saben hace también hace unos cuantos años en el caso de esta canción que sacan J Balvin y Nicky Jam la canción de X ahí se dio una polémica también y se hizo un poquito un escándalo cuando en unos cuantos minutos el video tenía millones y millones y millones y millones de views que ahí quedó un poco evidenciado que en realidad artistas grandes hoy día que no quiere decir que no tengan buenas carreras o no quiere decir que no sean talentosos pero que están incurriendo en prácticas en las que la gente en realidad no está consumiendo las cosas porque les llega esto es importantísimo por lo siguiente el género urbano cuando empezó como rap y reggae cuando empezó underground la gente como era un género que era ilegal que estaba censurado la gente tenía que copiar estas casettes tenía que comprarlas en algunos lugares se las podían confiscar eran todas unas dinámicas muy distintas muy distintas a las que tenemos hoy día con el internet yo les puedo enseñar mis casettes yo tengo mi colección de casettes de CDs y demás de discos de rap de under de reggaeton de todo y entonces conseguir estos casettes de repente habían tirajes y se podían conseguir algunos en la casa de los tapes o que se yo que o en algunas de las tiendas de los municipios de Puerto Rico y cuando uno no conseguía las casettes lo que uno tenía que hacer era ir con sus primos o con sus amigos o con quien fuera para poder copiar de casette a casette los discos entonces digamos que esa distribución de la música de un género underground era orgánica era de que la gente estaba hablando del género entonces cuando tenemos ahora ha cambiado esa dinámica a que la gente los mismos artistas no están permitiendo que eso pase que sea que la gente hable de la calidad de tus discos sino que estás comprando a través de las plataformas y de los algoritmos que se pongan tus views pues está cabrón porque a final de cuentas esto se va a algo que pasaba en la industria de la música y que ha pasado durante muchísimo tiempo que es el fenómeno de la payola ¿no? que es de pagar dinero para que te suene entonces de repente los artistas que no tenían dinero pues no lo sonaban ¿qué es lo que pasa entonces? que un género que en sus raíces es under y que en sus raíces es de gente de clase media y de clase baja entonces se está entrando en una serie de dinámicas que se aleja de sus orígenes de esas raíces y se aleja de las clases medias y de las clases bajas y se meten dinámicas que son de las clases altas este tema es muy interesante para discutir que es muy complejo tienen muchas aristas entonces tienes que entender José es como si no sé como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella michelin y no me malinterprete José a todo el mundo le gustan los hot dogs te explico para que entiendas tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas michelin entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta así con cobi beef no sé y un pan bien cabrón el punto es José que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20 obviamente en esa analogía Residente le está diciendo está vendiendo música lo que pasa es que eso es algo que puede estar en todos lugares en todas las esquinas es muy popular pero de todos modos llega a un punto en el que uno de comer puros hot dogs al final de cuentas se indigesta y vuelta a lo mismo es comida chatarra él le está diciendo con esta analogía que sí es como esta comida que disfrutamos todos pero que al final del día es comida chatarra es decir le está diciendo que su música es chatarra y en esta analogía aunque él no lo dice directamente él dice bueno deberías hacerte algo con carne cobi obviamente en esta analogía lo que le está diciendo es que él sí el Residente sí es comida premium y él está diciendo bueno tú José tú lo que tienes es un carrito de hot dogs mientras que yo Residente con todos los Grammys que he recibido a mí sí me han dado mis estrellas Michelin que como ustedes saben las estrellas Michelin que puede ir de una dos a tres estrellas Michelin es este reconocimiento que se le da a los establecimientos gastronómicos a lo largo y ancho del mundo por la calidad en su servicio en sus alimentos en su sabor y en un montón de rubros distintos y que a final de cuentas lo que le da es este reconocimiento y a final de cuentas cuando los restaurantes tienen estas estrellas Michelin lo que hacen es que va más gente les puedo decir que me gustó mucho este video en el que le está haciendo la crítica residente a J Balvin aunque sí les puedo decir que por momentos me pareció condescendiente a mí me gusta mucho J Balvin me gusta mucho como entertainer como alguien que puede montar un muy buen show cuando fui a su concierto hace unos cuantos años en la Ciudad de México fue un concierto sumamente divertido hace poco Chanty Dratch lo entrevista en Nueva York y le pregunta cómo va a ser su gira del año que viene y J Balvin está pensando y estas son sus palabras en que quiera que su gira fuera como qué tipo de show montaría Michael Jackson hoy si estuviera vivo y ese es el tipo de show que él quiere montar el año que viene también esa comparación todos sabemos que Michael Jackson independientemente de todas las cosas de las que fue acusado en su vida y de todos los escándalos en los que estuvo involucrado ha sido uno de los entertainers y también uno de los artistas más grandes en la historia de la música no sé si también de repente esta cuestión de J Balvin de querer montar un show como lo habría montado Michael Jackson está un poco desproporcionado también como fuera del lugar ¿no? o sea ¿por qué uno como latino querría montar un show como el que habría montado Michael Jackson si estuviera vivo? otra cosa que quería mencionarles ustedes saben que tanto Residente como J Balvin los dos tienen documentales en su caso René tiene dos documentales y en su caso J Balvin tiene un documental les puedo decir que los dos documentales de Residente los he visto en varias ocasiones y son documentales que de una o de otra manera cuando terminé de verlos si bien no estaba de acuerdo con todo lo que aparecía en el documental eran documentales que yo sentía que conocía mejor al artista y que también entendía más de su perspectiva y que me había llevado a reflexiones propias y demás cuando vi el documental de J Balvin tuve que ponerle pausa en varias ocasiones ¿por qué? en el video pasado yo les comenté que esta postura que de repente tienen algunos artistas que dicen ah yo estoy aquí para entretener nada más y que estoy completamente en desacuerdo con eso J Balvin es uno de esos artistas en su documental él demuestra como en un momento tan importante en la historia de su país como las crisis que ha estado atravesando Colombia en los últimos años él llega a momentos en los que se queda callado teniendo las plataformas tan grandes que tiene J Balvin es llamada no tener conciencia de clase y es como que él de repente estuviera hablando como que está en una clase media que no quiere ni siquiera irse hacia la derecha o irse hacia la izquierda yo entiendo que hay algunos artistas que no quieran en sus plataformas públicas decir ah este es mi partido o voto por esta gente estoy completamente de acuerdo a final de cuentas todos y cada uno de nosotros decidimos cómo nos comunicamos en términos de nuestros posicionamientos políticos y todo eso eso es algo individual y que no es obligatorio hacerlo uno puede ver en el documental como incluso tiene gente alrededor que le está diciendo no, no te metas en esto no lo hagas no tienes que decir nada tú nada más tienes que estar aquí para entretener a la gente y todo eso y la verdad es que esa postura en tanto que artista entertainer intérprete de reggaetón del género urbano lo que ustedes como quieran llamarlo me parece que es una una postura bastante privilegiada y es una postura que está completamente desconectada de lo que vive la mayoría del pueblo de ese pueblo que consume su música ese fue uno de los momentos en los que dije está cabrón porque yo sentí que ahí en ese momento coyuntural en uno de los momentos más importantes que ha atravesado Colombia en los últimos años que han sido momentos sumamente difíciles para el pueblo colombiano J Balvin en ese momento cuando no tiene un posicionamiento y que está preocupado que si la gente lo va a criticar y esto y lo otro un poco le está dando la espalda al pueblo que es a final de cuentas el pueblo el que está poniéndolo ahí es curioso porque entonces pareciera que hay ahí una cuestión así como de la academia de los Grammys no nos está reconociendo pero no importa porque ya el pueblo te reconoció eso es lo que está cabrón y eso es algo importantísimo los memes que han salido están para cagarse de la risa yo les puedo decir que el tono de Residente me pareció por momentos condescendiente pero no fue grosero con J Balvin y la crítica que le hizo fue una crítica directa y puntual y esto aunque no haya tenido ritmo y aunque no haya tenido barras ni nada podría considerarse como una tiraera porque a final de cuentas las tiraeras en vez de irse hacia lo personal deberían irse a la cuestión del talento de las personas entonces esta crítica que le hace Residente a J Balvin está hablando sobre todo de la cuestión del talento de no escribir las letras de tener un producto chatarra y de que hay que mejorar que si uno quiere empezar a figurar en esos lugares donde se le reconoce aunque ya mencioné mi posición respecto de eso el talento pues entonces hay que empezar a escribir hay que meterle más al arte más a la técnica y no dejar que alguien más te lo haga porque a final de cuentas si uno quiere ser rapero uno tiene que escribir sus propias barras porque si no lo que uno es es intérprete de canciones y uno puede ser un muy buen intérprete uno puede darle una canción y uno puede interpretarla cabrón y meterle flow y meterle esta cuestión como de la actuación y el histrionismo y todo eso pero a final de cuentas quien creó esa canción fue alguien más rap significa rhythm ritmo and poetry y poesía puro ritmo y nada de poesía está cabrón yo no sé por qué Residente borró el video ya él en distintas entrevistas ha mencionado que de repente dice cosas de las que después se arrepiente y yo me pregunto si él borró ese video de su Instagram porque se arrepintió de todo lo que se desencadenó a propósito de esto yo quisiera pensar que fue eso y que no fue alguien más alguien a lo mejor de sus disqueras o algo así aunque él siempre lo dice yo hago lo que me salga de los cojones y mi disquera me respeta mucho el que no tiró con tanto estilo en el comment que dejó fue Don Omar las palabras de Don Omar sí me parecieron que no estuvieran a la altura cuestionamiento y de la crítica que estaba haciendo Residente pero bueno a final de cuentas estamos en un género en el que hay mucho fronteo hay muchos de estos tipos de actitudes hay mucho palaveo y todo eso pero algo que a mí me encanta que es el aspecto competitivo de las tiraderas es que la gente demuestre quién tiene más talento quién está más cabrón quién está más duro quién tira más fuego cuando está cantando y cuando está rapeando la respuesta de J Balvin fue buena fue una respuesta de ¿sabes qué? respeto tu opinión fin me pareció diplomática me pareció muy en esta cuestión como de vibrar alto y todo eso pero no se puso al tú por tú con él sí me gustaría que J Balvin dejara de ser tan políticamente correcto y empezara a decir más qué es lo que piensa qué es lo que siente qué es lo que quiere y todo eso una de las cosas que aparece en el documental es esa cuestión de cómo la gente que tiene este nivel de celebridad cómo incluso esa gente tiene cuestiones relacionadas con salud mental y lo importante que es visibilizar eso yo creo que una de las cosas más importantes cuando estamos hablando de salud mental es de tratar de evitar en la medida de lo posible las apariencias una de las cosas que yo saqué del documental de J Balvin es que desafortunadamente J Balvin está en un contexto o está en un punto en su carrera y quizás la gente que lo rodea que sí puede apoyarlo y puede estar ahí y todo eso pero yo no sé si están más preocupados por toda esta maquinaria de hacer dinero que es validísimo porque al final de cuentas hacer dinero genera trabajos y genera riqueza no sólo para el artista sino para la gente que está alrededor del artista también escuché en una reciente entrevista que el año pasado le encontró la manera de seguir pagándole a su gente y eso es algo importantísimo en un momento de pandemia la cuestión es que es importante también que si vamos a hablar de cuestiones de salud mental y todo eso que podamos incluso hablar de las cosas que son incómodos me gustaría ver más artistas que están dispuestos a meterse en estas discusiones estas reflexiones y demás que quizás les costarán algunos seguidores pero que generarán discusiones más profundas en el ámbito popular en el ámbito del pueblo no está peleado el divertirnos el perrear y el darle hasta abajo con reflexionar de cosas que tienen que ver con nuestra sociedad con nuestro mundo con las cosas que nos rodean no está peleada una cosa con la otra también el argumento de J Balvin no está peleado con los argumentos de Residente podemos criticar a las academias podemos criticar a los Grammys lo que hay que ver es desde dónde estamos criticando las cosas hablando de eso quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito desde los últimos videos que he publicado a todas las personas que le han dado like que se han suscrito que han comentado que hayan comentado incluso aquellas cuestiones los que están a favor de las cosas que estoy diciendo los que están en contra de las cosas que estoy diciendo porque al final de cuentas esto es lo que quiero hacer con esta serie de videos del perreo me encanta que reflexionemos que discutamos que comentemos y demás porque al final de cuentas esto es un género que mucha gente de manera injusta dice como que es un género que no tiene sustancia y sí hay un montón de cuestiones del género en términos musicales y en términos de tema y demás que no tiene sustancia pero también es un género que le ha aportado mucho a muchas identidades en Puerto Rico y a lo largo y ancho de Latinoamérica y para el mundo entero yo soy Antonio Carlos están en The Spectral Tiger ya saben hagan todas esas cosas suscríbanse denle a la campanita de notificaciones denle like a este video comenten que pensaron respecto de las cosas que hablé en este video y nos vemos en un próximo video cuídense bye no sé si quieres que te enuminen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta así con Kobe beef no sé y un pan bien cabrón el punto es José que si tú no tienes lápiz te tienes que bajar 20